Hoy, gracias Vanessa, porque hoy 17 de enero se lleva a cabo el primer Consejo de Ministros desde el Palacio de Miraflores, encabezado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Presidente, buenas noches, lo escuchamos. Bueno, buenas noches, ¿cómo están ustedes, queridos compatriotas? Allá en los estudios de BTV estábamos viendo al diputado Darío Vivas, combatientes y diputados, y estábamos hoy, estuvimos parte de la tarde y de la noche trabajando en todos los asuntos de organización del gobierno revolucionario en esta etapa del año 2014 que apenas empieza. Estuvimos evaluando un poco los impactos de la presentación de la memoria y cuenta aunque dicen por ahí la oposición que es memoria y cuento. Estuvimos revisando todos sus impactos, las respuestas de los sectores sociales, políticos, económicos y, bueno, lo positivo que ha sido para nuestra patria en el arranque de este año las propuestas que hemos hecho en la Asamblea Nacional. Buenas jornadas en la Asamblea, quiero agradecer al diputado Diosdado Cabello, Rondón, a toda su junta directiva, al primer vicepresidente Darío Ramón Darío Vivas, a Blanca Ecaut, segunda vicepresidenta, a todos los diputados del grupo parlamentario y los opositores estuvieron allí, escuchando con mucho respeto, yo también me refería a ellos con mucho respeto, aunque polemizamos en dos oportunidades, suavemente, y con los diputados y diputadas de la mayoría parlamentaria de patriotas, de revolucionarios, que, bueno, tenemos 99 votos ahí en la Asamblea Nacional. Es una garantía de gran estabilidad y gobernabilidad. Tener una mayoría ahí sólida. Fíjense que después que terminó la sesión de la presentación de la memoria y cuenta, se quedaron como hasta las dos y media de la noche, casi hasta las una de la mañana, aprobando el crédito adicional de 17.000 millones de bolívares. Aquí está el crédito adicional, 17.500 millones de bolívares. Aprobado ya en Gaceta para garantizar los recursos que tiene la República para el 10% del aumento que se ha decretado para pensionados, pensionadas, nuestros viejitos, nuestros trabajadores ya en etapa de pensión, y para los trabajadores y trabajadoras en el salario mínimo, que ha sido, como ustedes saben, en este arranque del nuevo año, ajustado como parte de la estrategia social para enfrentar y derrotar la guerra económica y sus efectos perversos. Es una estrategia social. También hay una estrategia económica, de ofensiva económica, que hemos ido perfeccionando y que va a continuar su rumbo. Así que hemos tenido esta reunión de trabajo del Consejo de Ministros, a pesar de que es viernes, son casi 20 minutos para las 10 de la noche, están los juegos de béisbol del Road Robin, y bueno, el viernes la gente ha andado un poco por allá, compartiendo con amistades, con familia. Nos pareció importante transmitir los resultados de esta reunión del Consejo de Ministros. En primer lugar, consideramos muy positiva la reacción de todo el país en relación a la rendición de cuentas de hace dos días ante la Asamblea Nacional. Excepto lo que queda de la MUT, que sacó un comunicado, bueno, realmente no sé cómo entenderlo. Seguramente no lo leyó nadie. Los expertos comunicacionales me recomiendan que ni lo nombre, pero ahí está, pues. Da tristeza, de verdad, que lo que queda de la MUT, los restos de la MUT, saque un comunicado de esas características. Es una burla del país, la opinión por escrito que sacó lo que queda de la MUT. Yo no sé a quién se la consultaron. Es posible que no se la hayan consultado a nadie y sea el asistente del asistente del asistente del asistente del asistente del asistente de Ramón Guillermo Aveledo que haya sacado ese comunicado. Muy mal hecho, muy mal redactado. Totalmente desenfocado. Estoy seguro que quien lo redactó ni se tomó el tiempo para escuchar el discurso. Más que seguro. El tema que me parece más grave de la respuesta de la MUT es su rechazo a participar en el diálogo nacional que he convocado para ir a un plan de pacificación del país, para ir a un plan estructural de superación de los antivalores que generan la violencia criminal. La MUT ha sacado un comunicado para decir que no participa de ese diálogo. Claro, lo dicen en su lenguaje, ¿no? Sinuoso, allí entre líneas, qué dice y qué no dice. Pero es exactamente lo más lamentable de ese comunicado de la MUT. Se niegan a participar de las jornadas nacionales. Por eso es que digo, ¿quién lo habrá escrito? ¿Y quién lo habrá sacado? ¿Se habrá enterado Ramón Guillermo Aveledo que sacaron ese comunicado? Digo yo, pregunto desde aquí. Porque es muy lamentable. Yo hice un llamado en la Asamblea Nacional a acabar con el tirapiedrismo, lo llamamos. Con la pelea estéril en relación al tema de la violencia criminal generada por los antivalores, de la codicia, del culto a las armas, del culto a la droga, que, bueno, nos fueron metiendo durante 40 años y que ahora están alborotados cada vez más. Esa dictadura comunicacional, cultural que nos ha impuesto en el mundo, que le rinde culto precisamente a eso, a la riqueza fácil, a la codicia, a la droga. Es un cóctel venenoso que se le mete en el alma y es el sustento que genera, que genera sin lugar a dudas, las conductas vinculadas al crimen y a la violencia, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y que supera con creces los esfuerzos que se hacen en la escuela, se hacen en la familia, para encaminar, bueno, las energías de los seres humanos, de la juventud, hacia objetivos positivos, útiles de la sociedad. Por eso es muy triste que la MUT haya dicho que no al esfuerzo que estamos haciendo. Digo lo que queda de la MUT, porque en términos prácticos nosotros ya vamos por los caminos del diálogo y de la acción nacional. En el Zulia hace dos días, tres días, extraordinario, allí convocamos a todo el mundo, a todos. Y yo lo ratifico aquí, lo ratifico, compatriota. Y es parte de lo que hemos visto en este Consejo de Ministros. Yo llamo a todo el país a un gran diálogo y a una gran jornada de participación, de acción permanente a las comunidades, a la familia venezolana, a todas las fuerzas políticas, a gobernadores, diputados, alcaldes, más allá de las diferencias que tengamos, pongamos en el centro de la acción política y humana la pacificación de Venezuela. El logro de la paz de Venezuela es el centro. Y personalmente estoy ocupado de eso. Y puedo decir que todos los ministros y ministras, todos, 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 todos. El vicepresidente Jorge Arriaza, el vicepresidente de Planificación, Profesor Giordani, el vicepresidente territorial, compañero García Plaza, Jessy Chacón, Andrés Gizarra, Ricardo Molina, Jaime Manuel Trudy, Mota Domínguez, Ernesto Villegas Poljat, compañero Marco Torres, hoy ministro de Economía y Finanza, los nuevos ministros, Víctor Clar, ministro de la Juventud, Antonio Álvarez, el potro Álvarez, ministro del Deporte, Ricardo Menéndez, ahora ministro de Educación Universitaria, el nuevo ministro del Trabajo, camarada, doctor Jesús Martínez, el compañero nuevo ministro de Industria, mayor general Barriendo, nuestra ministra de la Mujer y ahora presidenta de la Superintendencia de Precios Justos también, compañera Andreina Tarazón, el nuevo ministro de Comercio, camarada, dirigente de los trabajadores, don José Salamat Cam, el nuevo ministro del despacho de la Presidencia, camarada, hijo de Chávez también, Hugo Cabezas, el nuevo ministro de Educación y vicepresidente social, Héctor Rodríguez, la almiranta en jefa y ministra del Poder Popular para la Defensa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, el ministro de Cultura, Fidel Barbarito, el compañero ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, el compañero procurador, doctor Galindo, el compañero ministro del área insular y marítima, almirante Laguna Laguna, la compañera jefa de gobierno para el Distrito Capital, Jacqueline Farías, la ministra de Comunicación del Cieloína Gómez, perdón, Rodríguez Gómez, del Cieloína Gómez y su madre, gran mujer venezolana, la compañera Iris Varela, ministra del Sistema Penitenciario, el mayor general Canelones, jefe de la red de los Andes, Nancy Pérez, jefa de la red de los Llanos, Yadira Corda, jefe de la red de toda la región insular y marítima, la compañera jefa de la red de Oriente, María del Pilar Hernández, el general Osorio, jefe de la red de Goyana, la jefa de la red de Occidente, doña Isis Ochoa, la compañera Aloha Núñez, ministra de Pueblos Indígenas, compañero Félix Osorio, ministro de Alimentación, compañero Miguel Leonardo Rodríguez, ministro del Ambiente, por aquí está, el compañero de las Barbas, ministro de Salud, Francisco Armada, doctor, médico venezolano, compañero Iván Gil, ministro de Agricultura, compañero viceministro de Economía, vicepresidente de Economía y ministro de Petrol y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño y el canciller Elías Jagua Milano, protector de Miranda. Reynaldo Iturriza se encuentra atendiendo asuntos de carácter familiar, personal, superando asuntos difíciles de su vida, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo, ministro de Comunas, y Rodríguez Torres está por allá, ya vamos a hacer un pase con Rodríguez Torres, está en plena actividad desde primeras horas de la mañana en San Cristóbal, así como estuvo en el Zulio, y los he nombrado a todos porque son ministros, ministras, yo he juramentado hoy el Consejo de Ministros para esta jornada de ofensiva de gobierno, de gobierno popular y revolucionario del 2014. Todos estos compañeros y compañeras, les agradezco toda su dedicación permanente al trabajo, y todo su buen corazón, su honestidad de trabajo y de lucha, su disciplina permanente, y todo su aporte al liderazgo colectivo que se ha conformado, que se ha estructurado, al calor de las ideas y de la moral del gigante Hugo Chávez. Son hombres y mujeres de trabajo, y aquí estamos precisamente, y a todos, 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 todos absolutamente y todos están centrados, concentrados en el plan de pacificación, porque esto es una tarea de toda Venezuela, compatriota. Es una tarea del gobierno central, y la asumimos. Es una tarea de coordinación con los gobernadores, alcaldes, es una tarea de coordinación con las comunidades, con la familia, es una tarea de usted, querido compatriota, que me escucha, que construyamos una Venezuela de paz, de respeto a la vida, vayamos a la pacificación social de Venezuela. Es la gran tarea, la gran meta que nosotros nos estamos proponiendo. Es una gran meta. Y amerita, bueno, crear un nuevo modelo, terminarlo de configurar, que me diga alguien, si existe, bueno, en nuestro planeta, hoy por hoy, en nuestra región, algún modelo que haya superado definitivamente todos los estragos que crean los antivalores de la drogadicción, de la violencia criminal, que se crearon hace 30, 40 años, como cultura dominante del capitalismo, y particularmente del capitalismo occidental. ¿Dónde? Y nosotros tenemos el gran reto, y lo vamos a hacer en Venezuela. Vamos a construir, a elbanar, a instalar un modelo de paz, de convivencia, de respeto a la vida. Lo vamos a hacer, compatriota. Porque la matanza tiene que pararse, superarse. Y esto es un llamado que le hacemos a todos, a todos y a todas. Y estamos trabajando, más que un llamado, estamos trabajando. Más que un llamado y una convocatoria, es un trabajo que se está haciendo, pero sobre todo es un trabajo que está por hacerse. Así que, bueno, forma parte de la agenda de prioridades máximas que estuvimos revisando hoy aquí. Todo lo que tiene que ver con el plan de pacificación. En las escuelas, liceos, universidades. En la reanimación, relanzamiento de la gran misión, saber y trabajo. Combinación de industrias, agricultura, ministros de educación, etc. En los planes especiales, de masificación de deporte para la paz. No es cualquier deporte. Es deporte para la paz, porque es deporte con valores. De respeto, a la vida, de desarme. No es que vas a dejar las pistolas, las granadas y los fusiles fuera de la cancha. Y vas a ir a jugar a futbolito y después te vas a ir. A caerse a tiros otra vez. No. Es deporte para la paz. Canchas de paz. Tomar con fuerza todo este modelo que estamos construyendo. De sistema de canchas, parques de paz. Para la juventud, para los muchachos. Bueno, ¿cuántas cosas estamos haciendo? Y que necesitamos ir banal a un nivel superior. Y sobre todo, insisto aquí, lo que dije ayer en la Asamblea Nacional. Lo dije un poquito gritadito porque estaba respondiendo a un... A un comentario de alguien allí. Un plan más, no es un plan más. Dijo uno de los diputados opositores. Después, yo cuando bajé, lo saludé a todos. No es un plan más. Es la gran misión pacificación que estamos construyendo entre todos. Yo llamo a toda Venezuela. Sigamos debatiendo y manejando el conflicto de lo que es una revolución en paz y en democracia. Llevando el conflicto, bueno, de modelos totalmente distintos. El modelo capitalista, anti-bolivariano. El modelo capitalista que promueve el egoísmo y el neoliberalismo. Y el modelo socialista, profundamente cristiano, patriota, bolivariano, solidario. El modelo del socialismo humanista. Dos modelos, sigamos debatiendo, pues. Ustedes ven cómo sale la burguesía, Fede Cámara y la mut... Ustedes ven cómo salen, ¿verdad? Salen a decirle, Maduro le faltó decir esto. No, a mí no me faltó decir nada de lo que ustedes quieren que yo haga. Aquí vamos a hacer lo que hace falta hacer. Para el pueblo de Venezuela. Para la clase obrera venezolana. Para la clase media venezolana. Ellos creen que son el poder todavía. Fede Cámara, Conce Comercio, Benancham. Salen a pontificar y los grandes medios le dan la primera plana. Presidente de Conce Comercio, el presidente... Los grandes cacaos, pues. De Fede Cámara sale. A Maduro le faltó decir tal cosa. Como que ellos fueran los que fijan la pauta y fijan la agenda y las decisiones, ¿no? A ustedes se les acabó hace mucho tiempo el poder político en este país. Y no fijarán más nunca la pauta, la agenda y las decisiones del poder político en Venezuela. Porque el poder político lo tiene el pueblo trabajador. El pueblo patriota. El pueblo revolucionario. La clase obrera trabajadora y productiva. La clase media patriota y productiva. Y deben saberlo. Deben saberlo. Así que nosotros estamos ajustando y enfocando correctamente este gran esfuerzo nacional. Por la paz. Sigamos teniendo nuestras diferencias en todos los planos y debatiendo democráticamente. Todos. En el plano económico, en el plano político. ¿Está bien? Pero en el gran tema de la paz social, del derecho a la vida, hagámoslo entre todos. Nosotros lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Con un concepto claro de lo que debe ser la nueva autoridad de la ley, del Estado. Tiene que haber respeto a la autoridad de la ley, del Estado. Tiene que haber respeto. Díganme ustedes una sociedad que se levante sobre la base del respeto a la anarquía permanente. No. Tiene que haber respeto a los valores supremos de la vida, de la convivencia. Y tiene que comenzarse a construir nuevos valores y nuevos mecanismos desde la comunidad. Por eso yo le decía, compañero Rodríguez Torres, que se encuentra en este momento en San Cristóbal. Yo no sé si podemos partir la pantalla para comenzar a ver allá en San Cristóbal, a todo, al ministro, se está durmiendo el ministro. Tiene desde las 7 de la mañana metido en esa reunión. Recibiendo a los 27 alcaldes. Allá está con el gobernador y todos los alcaldes. Todos. Ahí convocamos a todos. Ustedes saben las diferencias que tenemos con algunos de los alcaldes electos allí, ¿verdad? Que son altamente opositores. Nosotros no hicimos diferenciación. Vengan todos porque el trabajo tiene que ser entre todos. Así de sencillo. Para construir la paz, para construir la convivencia, para construir las nuevas bases y liberar a nuestra Venezuela de los antivalores que generan la criminalidad, en el caso particular, en el Táchira, que generan economías paralelas de contrabando, de contrabando que tanto daño le hacen a nuestro país, contrabando de combustible, contrabando de mercancías, de alimentos, el tráfico de drogas que nos viene de Colombia, lamentablemente. Nuestra hermana Colombia está enfrentando esos problemas de hace décadas, pero en Venezuela no se produce droga. Territorio libre de producción de drogas, Venezuela. Nos viene de allá tráfico de drogas, violencia. Hay que ver lo que padece y sufre nuestros hermanos tachirense, Zuliano, Apureño, todos nuestros hermanos de la frontera. Así que nosotros estamos trabajando, trabajando y trabajando, revisando las líneas estratégicas, ajustando todo lo que es el arranque del año 2014. Hemos colocado para el martes 21 el arranque del gobierno de eficiencia en la calle, en la nueva etapa. Pero va a haber sorpresas, ahí las tenemos, ya las anunciará el vicepresidente ejecutivo, compañero Jorge Arriaza Montserrat. Y así, bueno, hemos revisado un conjunto de líneas estratégicas de trabajo. Yo quiero darle la palabra al ministro que está desde muy temprano allá, tomando notas, compartiendo propuestas y además tomando decisiones. En el cumplimiento de una línea central, estamos construyendo el plan para la pacificación de Venezuela, bueno, con la participación de todos los estados del país, gobernadores, alcaldes, mañana hay otra reunión y así vamos a recorrer todo el país, compatriotas, para construir el plan de pacificación de Venezuela. Yo he propuesto y lo ratifico aquí. Saquemos de la confrontación politiquera y muchas veces estéril este tema. Bueno, hay sectores que se niegan a eso, hay sectores que se niegan a eso. Y quieren mantener el tema como parte de su agenda de tratar de destruir la revolución bolivariana. No han podido ni podrán, pero es una cosa doblemente criminal utilizar el dolor de una sociedad, de una familia o para lucrarse económicamente o tratar de lucrarse políticamente. Es la antipolítica o es la política llena de perversidad antihumana. Así es, así es sencillo. Saquemos esto. Tenemos el año 2014, ensayemos la construcción de un nuevo modelo, integremos todos los criterios, todos los esfuerzos, de los que tenemos autoridad nacional, regional, local, municipal, pero sobre todo de la comunidad. Y vayamos construyendo, compañero Rodríguez Torres, territorios de paz. En todo el país, territorios de paz. Comunidades de paz. Espacios de paz. Comunidades de paz. Que la comunidad del pueblo pueda vivir en paz. Desarmar a todas las bandas que existan, desarmarlas. Y esos muchachos, con la ley en la mano, con la ley en la mano, incorporarlos bajo inspección, supervisión permanente, al estudio, al trabajo, al deporte. Comunidades de paz, territorios de paz. Espacios públicos de paz, protegidos. Como tenemos acá en Caracas, y como tenemos en otros lugares del país que se han ido constituyendo. Espacios públicos de paz, comunidades de paz, familias de paz. Apoyemos a las familias que tengan un problema con algunos de los muchachos. O con algunos de los hijos, porque surgen, de pronto una familia empieza a tener un problema con un muchacho y no tiene quien lo apoye. No tiene quien lo apoye. Nosotros estamos constituyendo el Instituto Nacional de Atención a las Víctimas. Tiene que haber una política preventiva, ¿verdad? para apoyar donde surge un problema y para apoyar a todas las víctimas de estos hechos criminales. Apoyarlos en todos los sentidos. Así que vayamos avanzando y constatando los avances, constatando los avances. No es un problema solamente policial, solamente policial. Aunque, sin lugar a dudas, si nuestra patria logra articular, como vamos a hacerlo, un sistema policial honesto, eficiente, profesional, de avanzada, que cubra todo el país con la Policía Nacional, con CICPC, con las policías estadales, con las policías municipales, sin lugar a dudas que tendremos un instrumento para garantizar el cumplimiento de la ley. Sin lugar a dudas, pues. No es un problema solamente policial. Porque a veces algunos criterios se quieren imponer, no, que esto es un problema de plomo a lámpara. Y así lo proponen. Yo lo veo por Twitter. No voy a nombrar nombres aquí. Debería. Debería. Gente famosa, déjenme decirle. Gente famosa que sale a decir aquí lo que hay que caerles a tiro a los barrios. Hay gente famosa. No los voy a nombrar aquí. Yo los leo en Twitter. Bueno, porque es una forma, pues, moderna de las redes sociales. Seguramente no se atreven a salir a declarar eso. Pero ustedes saben a quién me refiero. A esta altura, ellos no se esperan una intervención mía. Se la saben de memoria y van un tiempo real escribiendo. Gente famosa allí. Hay que caerle a plomo a los barrios. ¡Plomo a lámpara! Ese no es el camino. No una guerra contra el pueblo. Es construir la paz desde adentro. Es combinar la construcción de la autoridad, el respeto a la ley, un poderoso sistema policial dentro de un nuevo concepto de la autoridad democrática que se cumpla. Y construir desde adentro los valores que nos lleven a la paz. Ir a un proceso de desarme verdadero en varios sentidos. Uno, la pistola, el fusil, la granada, entréguenlo, incorporarlo. Pero sobre todo ir al desarme del arma más letal que se tiene, que es el arma del odio, del deseo de matar. Desarmar, desarmar los antivalores, desarmar la falsa espiritualidad de la muerte. Eso es lo que hay que desarmar. Hay que ir combinado. Porque un ser humano que tenga unos 9 milímetros en su mano, si ponemos, es capaz de pensar, de utilizar esos 9 milímetros para ir a matar. Por riqueza fácil o por droga o por cualquier de estas circunstancias. Pero porque hay otro ser humano que puede tener la misma 9 milímetros al frente y en sus manos y jamás le pasa por su mente hacerle daño a nadie. Porque hay esos dos seres humanos en el mismo espacio, en el mismo lugar. A uno lo mueve una espiritualidad, unos valores, una conciencia. Y al otro lo mueven unos antivalores, una falsa espiritualidad de la violencia. ¿Verdad? Son problemas complejos del ser humano. Problemas complejos. Por eso, antes de darle la palabra al compañero, quiero anunciar. Yo no le he echado ni a ni... Hoy le he echado la palabra al compañero, quiero anunciar. Yo no le he echado ni a ni... ...de los crímenes en la calle. Lo que le he dicho, que tienen gran responsabilidad los dueños, creadores, no sé cómo se llamarán, accionistas, de estas poderosas empresas comunicacionales, televisivas, cinematográficas, etcétera, etcétera. Por los contenidos que le han impuesto a la sociedad de sus productos. Llámese serial, novela, película, como la quiera llamar. Lo que le han impuesto a la sociedad, véanlo ustedes. Yo tengo bastante para mostrar, y lo vamos a empezar a mostrar, porque tiene que haber una revolución comunicacional en Venezuela. Bastante hay ahí. Yo puse un ejemplo. Salió una actriz, yo no la nombré la actriz, ni la culpé. No, ella es una salariada. A ella le pagan un sueldo, y le dicen, este es su papel. Y ella cumple su papel, ¿verdad? Yo a quien critiqué fue al que escribió el texto, al guión. Y al que paga y obliga a escribir, y a actuar, y a publicar eso que está ahí. A que conviertan, por ejemplo, en esa novela que yo hablé, podemos hablar de unas cuantas más. Que la protagonista, héroe, ¿no? Porque una protagonista de esta novela, puede ser de cualquier otra. La convierte en una gran héroe. Líder, referencia. Hay que decir que jamás la humanidad, en 7.000 años de civilización, 8.000 que conocemos, había tenido medios de comunicación tan poderosamente influyentes como el cine, la televisión y los medios que hoy tenemos. Jamás en la humanidad lo había tenido. Capaces de generar efecto imitación. Capaces de influir en la psiquis personal y colectiva de una sociedad. ¿Vamos a negar eso? Entonces, en este caso, yo lo que puse un ejemplo, porque me llegó el informe y vi los capítulos de una persona. Yo no estoy criticando a esta actriz, no. En todo caso, habría que criticarlo. A quien pone la plata. Para que saquen estas cosas en horario estelar y lo vean niños, niñas, jóvenes, y uno mismo, pues. Y este personaje, puede ser esta actriz o lo pudo haber hecho cualquier otro actor o otra actriz. Bueno, consecuentemente todos los días mata a alguien. Y llegó hasta a matar a su mamá, viéndola sufrir al lado. Me van a decir, bien bueno, esta novela hay que repetirla, vamos a pasar en cadena, pues. Porque salen todos a defendir, en primer lugar, quien escribe la novela. Y a decir que maduro, no sé qué cosa. Y viene ese nene y se encadena, tiene tres días ese nene encadenado, atacándome a mí. Yo lo que estoy buscando es transformar, transformar la pudrición. ¿Qué significa para la cultura humana, para la cultura nacional, este tipo de productos que transmiten antivalores, que inyectan antivalores, que legitiman la violencia, la muerte, la legitiman, la promueven y la legitiman? Pues mentira. Y que influyen, miren, los estudiosos, los estudiosos en psiquiatría, ¿verdad, Jesús? Jesús, además de abogados, ha estudiado profundamente la psiquiatría. Los estudiosos en psiquiatría, en psicología, saben, psicología social, la capacidad de influencia que hay de todo este tipo de sistemas comunicacionales. Y sobre todo, la capacidad de influencia que hay de los seriales televisivos, repetidos. Así que por eso nosotros hemos convocado a otra reunión de trabajo especial. El próximo lunes, yo le dije a la ministra que lo convocara aquí, en el Palacio de Miraflores. Y yo voy a participar. Para llevar estas verdades y para escuchar, pues. También. Y vamos a conformar un comité de trabajo para promover la nueva televisión en Venezuela. Un comité promotor de la nueva televisión en Venezuela. Y yo llamo a todo el país a aportar sus capacidades, su energía, su buen corazón. Yo digo, sí se puede. Sí se puede. Y es mucho lo que podemos hacer. Ahora, fíjense ustedes, son varias áreas de trabajo. Un nuevo sistema policial que funcione para proteger al pueblo. Construir nuevos valores desde las comunidades hacia adentro y construir la paz, territorios de paz. Desarmar las bandas que existen, bien identificadas. Y castigar severamente a quien se niegue a desarmarse o a quien siga delinquiendo. Y que vaya a prisión. A prisión de altos niveles de control, tiene que ser. Que vayan a prisión, no a delinquir más, no, a allí, a altos niveles de control. Y por otro lado, construir un sistema comunicacional que promueva entre nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, y entre los adultos también, buenos valores de los buenos venezolanos, de los buenos que puede ser el ser humano. Hagamos una revolución cultural, comunicacional, televisiva en Venezuela. Y demostremos que sí se puede sacar de raíz los antivalores que nos han llevado, como país y como humanidad, a una verdadera guerra de todos contra todos. Una guerra social a partir de la violencia criminal. Esas son reflexiones que yo quiero ratificar hoy. Y que todo este equipo que ustedes ven aquí está comprometido a asumirlo. Vamos a darle el paso al compañero Miguel Rodríguez Torres, Mayor General de nuestro Ejército Bolivariano, Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Adelante, compañero. Muy buenas noches, mi comandante en jefe. Reciba el saludo del gobernador del Táchira y los 29 alcaldes de este importante Estado del país, que después de una breve reunión de 12 horas que estamos cumpliendo ahorita, hemos avanzado bastante en el plan de trabajo y en este primer contacto necesario para la construcción de la paz y para la lucha contra la violencia criminal. En principio, es muy importante señalar, mi comandante en jefe, que se ha manifestado para bien de todos los tachirenses una conciencia y una voluntad unitaria en todos los que estamos hoy presentes aquí para aportar cada uno desde sus posibilidades, desde sus niveles de autoridad, desde sus instituciones, porque hoy nos acompañan aquí los representantes, los jefes nacionales de todos los cuerpos de seguridad del Estado y nos acompaña también personal del Ministerio Público, el jefe del Ministerio Público aquí en el Estado Táchira, el jefe del Circuito Judicial, todas las instituciones relativas a la seguridad de los ciudadanos están sentados hoy aquí en una sola mesa discutiendo todo lo necesario para que podamos articular un plan de seguridad en el Estado Táchira, un plan para la paz. Es importante que tenga usted la información y los venezolanos y sobre todo los tachirenses que nos escuchan y nos observan a esta hora de que hay un consenso absoluto en todos los presentes de asumir la gran misión a toda vida, como la misión, como la política que vamos a cumplir todos, que vamos a seguir todos para poder construir estos espacios de paz, que vamos a asumir todos el esfuerzo por la construcción del Plan Patria Segura en todo el territorio del Estado Táchira y que hay la voluntad unitaria de todos los que están hoy presentes de que esto se cumpla, de que esto se lleve a feliz término porque, bueno, todos tienen un compromiso con el pueblo que los ha elegido para ejercer los gobiernos locales, el gobierno regional y en mi caso, en representación del gobierno nacional. Hemos, en principio, revisamos estadísticas del delito más complejo y el más duro en cada municipio y en las parroquias de cada municipio de manera que los alcaldes conozcan las estadísticas exactas de lo que está ocurriendo y cómo ha ido reduciéndose, inclusive en algunos de los municipios hay éxitos importantes en la reducción del delito, ahí los estudiamos detalladamente y eso nos permite ir orientando el esfuerzo en la generación del plan de despliegue de las fuerzas disponibles en el Táchira. Aquí adelantamos algunas decisiones, mi comandante en jefe, puedo nombrarle algunas de las tantas cosas que hemos conversado hoy en estas 12 horas, que involucran a todos los municipios. Por ejemplo, se ha tomado la decisión de la colocación de peajes que ya yo había conversado con usted y usted ha autorizado en todos los accesos que vienen del vecino país hacia el territorio venezolano. Estos peajes no solamente son un instrumento para la recaudación que va a servir para la vialidad y otros efectos, sino que son puntos donde vamos a establecer elementos importantes de seguridad con tecnología y con los funcionarios de los cuerpos de seguridad y los que son el tema de las balanzas para pesar los vehículos que ingresan a nuestro territorio y que salen, para el tema de la movilidad, del conteo de vehículos, el control del tránsito. O sea, que van a ser centros de operaciones, esos peajes que nos van a permitir ordenar el tema del tránsito, del tráfico y establecer elementos de seguridad y con eso también ayudar a los municipios que están en cada uno de esos sectores. También se habló de involucrar, estaba con nosotros el padre Davis, de la pastoral juvenil de la Iglesia Católica, para, junto con los alcaldes, el gobernador, la misión Negra Hipólita, trabajar y atender a todos los ciudadanos del Táchira que se encuentran en situación de calle. Este Estado no tiene, esa situación no está en un estado de máxima gravedad, pero tenemos situación de calle en algunos ciudadanos que hay que atenderla porque esas personas, por su inestabilidad psiquiátrica, psicológica, indudablemente cometen delitos y hay que, más que por los delitos que cometan, por un amor al género humano, tenemos que atenderlos y asumirlos como hermanos que están en esa situación y tenderles nuestras manos. También ha recibido el gobernador del Táchira el apoyo de todos los alcaldes en la aplicación del decreto 511 para el control del uso de las motocicletas en todo el Estado Táchira. Igualmente, se aprobó el apoyo que le vamos a dar y aquí son beneficiados todos los municipios, al gobernador Bielma Mora, José Gregorio Bielma Mora, para la construcción de 100 escuelas, instalación de 100 escuelas de fútbol en todos los municipios del Estado Táchira que van a beneficiar entre 15 y 20 mil niños táchirense. Esto, pues, es la construcción del camino necesario para dar espacios para la recreación, para el deporte, para la cultura, que es el camino, pues, que nosotros queremos construir en el tema de la prevención del delito. Vamos a fortalecer algunas policías municipales, aquí no hay muchas en el Estado Táchira, vamos a darle algunos elementos de fortalecimiento también a la policía regional del Táchira en algunos municipios donde hacen vida con las patrullas que necesitan y las motocicletas que necesitan y el equipamiento para las operaciones policiales. Vamos a crear la unidad de vigilancia y patrullaje o lo que llaman vías rápidas en la autopista de La Fría para que los ciudadanos que circulan por esa vialidad a cualquier hora del día o en la noche tengan atención inmediata cuando se accidentan o cuando requieran simplemente la presencia de algún cuerpo de seguridad. Vamos a organizar un equipo un equipo multidisciplinario y no tengo los puntos ordenados por temática pero voy leyéndole de los que tengo aquí en la agenda un equipo multidisciplinario para revisar los cupos de asignación de cemento y cabilla en todos los municipios del Estado Táchira porque se presenta la problemática del contrabando y vamos a crear un equipo especial para luchar contra ese flagelo la policía de Tariva una policía municipal requiere asesoría técnica y asistencia técnica ya se acordó con el alcalde del municipio para que desde el viceministerio del sistema integrado de policía abordemos a la brevedad posible ese trabajo de asesoría y asistencia técnica hay una voluntad y una intención en todos los alcaldes del Estado Táchira muy importante y creo que merece todo nuestro apoyo mi comandante jefe para darle mucha fuerza al sistema de orquestas infantiles y juveniles de Simón Bolívar en todo el territorio del Estado Táchira algunos han puesto locales a su disposición por ejemplo el municipio de San Antonio tienen un espacio que está en un 75% de ejecución de su obra para la instalación de la orquesta y ya el gobernador ofreció a través de la lotería del Táchira financiar la conclusión de la obra para instalar ahí ese espacio y ese servicio para todos los niños de ese municipio y así en todos los municipios hay la intención de sumarse al esfuerzo de la construcción del sistema nacional de orquestas vamos a hacer esto es bien importante mi comandante jefe quizás por la condición geográfica del Estado Táchira el tema de atención del sistema judicial y el sistema penal se hace complicado o sea a veces una persona comete un delito y hay que trasladarlo por muchas horas de carretera para llevarlo a presentar ante un tribunal hemos planteado a los señores alcaldes del Estado Táchira la elaboración de un convenio eso es particularmente cada alcalde como el Ministerio de Interior y Justicia el Ministerio Público a través de la gran misión a toda vida de Venezuela para instalar las casas de justicia penal y los centros integrales de resolución de conflictos que van a permitir que esos delitos menores y que los conflictos de convivencia que a veces se transforman porque no hay un espacio para atenderlos se transforman en delitos lo podamos ir atendiendo en ese convenio los alcaldes pueden ir cediendo espacios locales ayudarnos en el tema de la infraestructura y nosotros nos encargamos del equipamiento y del personal que se requiere desde cada uno de los poderes que están inscritos en la gran misión a toda vida Venezuela también hay ya hemos desplegado en cinco municipios del Estado Táchira unidades de la Policía Nacional Bolivariana esas unidades están recién graduadas están recién formadas y la próxima semana están recibiendo ya el equipamiento de patrullas y motocicletas para que desplieguen y se sumen al dispositivo de patrullas inteligentes que ya mañana se va a dejar un equipo instalado aquí en este mismo comando regional número uno de la Guardia Nacional con el técnico del Ministerio de Relaciones Interiores y todo un equipo del Ministerio con los elementos de la alcaldía y las policías municipales y la policía regional para terminar de afinar el tema de los patrullas inteligentes de los corredores seguros de los bloques de búsqueda y captura para fortalecer el Plan Patria Segura en todo el Estado Táchira hay otra cantidad de temas que hemos discutido mi comandante jefe yo quisiera ponerle la palabra al gobernador contundentemente breve a dos de los alcaldes para que manifiesten su parecer de este trabajo después de estas doce horas arduas de trabajo y para que los venezolanos sepan porque estamos cumpliendo el lineamiento que usted dio y lo que es un deseo mayoritario de todos los venezolanos enarbolar la paz y la seguridad ciudadana como una bandera común de todos y trabajar unidos por alcanzar esa meta adelante Bielma señor presidente comandante jefe de la fuerza armada recibe un saludo cordial de todos los señores 29 alcaldes de todas las autoridades militares y policiales y de todos los que estamos aquí haciendo vida en favor del fortalecimiento de la patria y siguiendo sus postulados usted como nuestro máximo líder como el hombre que está pendiente de la seguridad que ha transformado para bien el país para la paz y por supuesto con todo el apoyo que usted nos ha dado al Táchira estamos muy agradecidos acá por estar muy pendientes siempre de la frontera y enseñarnos a poder unificar criterios y trabajar por la paz de la república desde el estado Táchira yo quiero agradecer pues estas casi 12 horas de trabajo que hemos tenido con el líder el jefe el rector en materia de seguridad de Venezuela que es el señor ministro Miguel Eduardo Rodríguez Torre y todos su equipo que lo acompañan pero quiero señor presidente pedirle algo en especial tenemos que seguir fortaleciendo el tema del control de las comunicaciones telefónicas el sistema de radiobases ha comenzado en un municipio en una forma contundente con la república de Colombia que es el municipio Urdaneta y ahí se ha trabajado muy fuerte pero tenemos frontera con la hermana república de Colombia en el municipio Bolívar Ureña García de Evia Ayacucho Panamericano también hay una situación grave porque cuando estamos en la lucha contra la inseguridad estar fuera del área de cobertura o no tener telefonía celular incluso aquí la telefonía en la frontera es una es una telefonía que agarramos con la hermana república de Colombia varias telefonías de Colombia que la agarramos aquí otro es potenciar el sistema de radio la radio nuestra para que se pueda esas ondas hercianas están en todo el estado porque aquí reciben mucha información de la hermana república de Colombia y hay también una especie de contaminación en buenas palabras quiero decir sobre el control de la soberanía y de la independencia también estamos muy contentos estamos haciendo una evaluación a detalle día a día de la cooperación del cuadro demostrativo del 2012 13 con 2014 y quiero decirle algo con mucha satisfacción para todos los tachirenses a las tres primeras semanas con respecto al año 2013 tenemos una reducción de los homicidios en un 85,7% eso es algo extraordinario y la reducción de todos los elementos o delitos de criminalidad en el estado de Táchira con respecto al año pasado es un 50% exacto esto se ha hecho por el esfuerzo y siempre usted está pendiente del estado Táchira las instrucciones a que podamos resolver todos los esquemas de poder solucionar y atender a la ciudadanía pero hay un elemento importante necesitamos también señor presidente ese apoyo que usted nos ha dado y que señor ministro está muy pendiente con patrullas motocicletas necesitamos radio para poder conectarnos y también un elemento fundamental que necesitamos apoyo aéreo apoyo para poder comunicarnos en cada uno de los municipios y decirles que el avigiato el sicariato el secuestro es cero en el estado Táchira el contrabando lo hemos reducido gracias a la acción de la Guardia Nacional de Venezuela y de las policías regionales y también algo importantísimo la vacuna y la extorsión la hemos eliminado gracias al apoyo de los alcaldes que estamos trabajando de una forma mancomunada para fortalecer la gran misión a toda Venezuela y también el fortalecimiento del plan Patria Segura en el estado Táchira mi comandante hay tres problemitas que quería plantearle aprovechando que sabemos que somos un gobierno que asumimos los retos y los desafíos y que debemos abordarlo con la eficiencia del gobierno en la calle que nos acostumbra y que yo sé que es un clamor de todos los alcaldes que están hoy presentes aquí el primero el tema de los insumos agrícolas sería bueno que sea una comisión especial que venga y aborde todos los la parte bueno este es un estado que se caracteriza porque tiene un alto nivel de producción agrícola y requieren un apoyo muy especial para que esto no merme el segundo algunos problemas que tenemos en el estado de gas doméstico que también es importante que PDVSA mande un equipo especial a abordar un problema que tenemos y tenemos un problema ambiental en un municipio que mañana estoy seguro que las reuniones que se van a hacer mañana va a salir como un municipio que requiere cierta atención especial que es el municipio Torves el contado aquí explicaba el alcalde que tienen 546 niños especiales quizás producto de problemas ambientales en el municipio cosa que habría que estudiarla técnica y científicamente para abordar el problema y darle atención a esos muchachos que hay una propuesta de una finca que está en manos de la ONA que pudiésemos estudiar la posibilidad de convertirlo en una granja especial para tratar a esos niños pero es un tema ambiental que vamos a darle atención inmediata yo quiero ponerle la palabra a mi comandante jefe al profesor Jorge Galeano que es el alcalde del municipio Independencia para que nos dé algunas impresiones sobre la reunión del día de hoy muy buenas noches presidente después de estas 12 horas de trabajo hoy hemos podido ratificar de alguna manera el compromiso que hemos o representar el compromiso que hemos obtenido por ustedes si quería antes de darle la palabra a los alcaldes quería bueno felicitarlos a todos por esta jornada de trabajo y que vayamos estos son jornadas de gobierno de calle realmente el método del gobierno de calle regionalizado y tiene un objetivo central el plan de pacificación hemos tomado nota de todos los otros temas porque además sirven como jornada para que en este caso específico los alcaldes manifiesten un conjunto de problemas que van más allá del punto central que es el plan de pacificación social nacional la paz la paz y la paz que debe ser nuestro centro nuestro norte nuestra búsqueda así que hemos tomado nota del tema del gas del cemento de las cabillas del tema ambiental ya los ministros inmediatamente deben comunicarse con el ministro Rodríguez Torres y accionar mañana mismo sábado domingo deben estar equipos allá en la región porque problemas que detectemos problemas que debemos caerle encima pues a resolverlo digo caerle encima es entrarle pues bordearlo resolverlo abordarlo pero el tema central realmente es el plan de pacificación en el caso del Táchira tiene problemas como decíamos asociados a los delitos provenientes de nuestro hermano país de nuestra hermana Colombia lamentablemente ¿no? vinculado como hablaba nuestro querido gobernador un saludo al gobernador y a todo su equipo de gobierno bueno y a todos los alcaldes y alcaldesas que están presentes bueno hay un gran esfuerzo y sé que hay un gran esfuerzo gobernador Vilma Mora se comunica conmigo a veces por mensajito 4 o 5 de la mañana él personalmente dirigiendo los operativos en la frontera bueno en los municipios del estado Táchira recorriendo todo el territorio preocupado por esos problemas me consta porque todas las semanas él está activado personalmente allí hay que entonces recoger las propuestas que han surgido para fortalecer el sistema de protección patria segura en primer lugar patria segura un nuevo nivel del estado Táchira combinando los esfuerzos de la guardia nacional bolivariana de toda la fuerza armada nacional en su conjunto de la policía nacional del 6 cpc de la policía estadal de las policías municipales y del pueblo en primer lugar en segundo lugar hay que hacer un gran esfuerzo de inteligencia para ir disminuyendo hasta el mayor nivel que se pueda el contrabando el contrabando afecta al Táchira directamente sin lugar a duda si alguien sabe eso los táchirenses pero afecta a todo el país porque esas rutas de contrabando se está yendo hasta un 40% de los productos que producimos en Venezuela o que traemos de afuera mucho dinero se maneja en las bandas y mafias de contrabando y solo los podemos derrotar si hacemos bueno un tremendo esfuerzo unitario de todo de todos todos los sectores específicamente ahí en el estado Táchira un tremendo esfuerzo ese es otro tema que ustedes han tocado allí y lo otro es apoyar proyectos como el que ha dicho nuestro ministro para incorporar cada vez más jóvenes más niños a la orquesta sinfónica infantil juvenil Simón Bolívar cuenten con todo el apoyo donde quieran instalarlo municipios comunidades núcleos en el nuevo plan para incorporar 100 mil niños niñas y jóvenes a la orquesta sinfónica Simón Bolívar este año bueno cuenten con todo el apoyo cuenten con todo el apoyo decía Simón Rodríguez si queremos república formemos republicanos y nosotros decimos hoy si queremos paz en nuestra patria formemos niños niños y niñas que respeten la vida que amen la vida que amen a sus semejantes que practiquen la convivencia el amor y que mejor multiplicador de buenos valores de amor y de convivencia que la orquesta sinfónica infantil juvenil Simón Bolívar hay otras formas a través del deporte de las otras expresiones de la cultura del ejemplo familiar la familia es vital el ejemplo allí del padre de la madre del abuelo la abuela el tío el primo mayor el hermano mayor los valores familiares el Táchir y toda la región andina como ustedes saben históricamente es una región de mucha tradición familiar de unión de grandes familias de tradición del trabajo en familia del honor del Táchirense del andino en general así que saben perfectamente a qué nos referimos si queremos república en paz formemos niños y niñas que amen su patria que amen la paz que practiquen la paz para que ustedes vean la transformación que va a tener nuestra patria que va a tener nuestra patria y además fortalezcamos el estado al máximo fortalezcamos el estado bueno yo voy a darle la palabra entonces a los dos alcaldes que ustedes designaron para escucharlos y ratificarles siempre cuenten con todo mi apoyo y con todo nuestro apoyo esto es lo que yo digo lo dije hace dos días este es el gran diálogo nacional para la pacificación de venezuela ese espacio que ustedes están cultivando hoy durante 12 horas es el espacio del diálogo positivo y propositivo para resolver un problema central la construcción de la paz social de nuestro país adelante compatriota siendo las 10 y 34 de la noche adelante san cristóbal muchas gracias presidente buenas noches y después de 12 horas de trabajo hoy hemos refrendado los 29 alcaldes del estado táchira de los municipios del estado táchira ese compromiso de reconocimiento mutuo al que usted nos invitara el pasado 15 de diciembre del año 2013 hemos abordado el problema de la seguridad en el marco del proyecto del plan venezuela toda vida con la suficiente interesa con conciencia con verdades con responsabilidad con conciencia con decencia como lo espera nuestro pueblo pero especialmente en estas mesas de trabajo con como auténticos tachirenses y con el acento y la marca justamente de la palabra andina nosotros hemos recibido hoy una excelente y extraordinaria clase y metodología social aplicada por el ministro Rodríguez Torres y por el ciudadano gobernador Vielma Mora además con la presencia de todas las autoridades de todas las autoridades de los organismos nacionales regionales diputados y además todos los homólogos de de nuestro municipio de nuestro municipio del estado y en este trabajo en estas mesas de hoy hemos levantado la mirada para poder forjar el futuro y poder estar claros que es lo que nos une definitivamente que es el progreso de Venezuela nosotros hemos recibido con mucho beneplácito con mucha complacencia han llenado las expectativas los anuncios que han realizado el ciudadano ministro y por supuesto el ciudadano gobernador a quienes aplaudimos en sus extraordinarias iniciativas los municipios de frontera los municipios de montaña los municipios de montaña baja de la zona sur de la zona norte todos los municipios nos sentimos hoy satisfechos porque definitivamente vamos a tener las posibilidades de mejorar los aspectos vitales en materia de seguridad pero también hemos abordado otros problemas de infraestructura muy pero muy importantes y de servicios que también son importantes para nuestros municipios presidente quisiera solamente resumirle lo siguiente nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con mucha pasión siempre y cuando estemos nosotros unidos cuando estemos entendiéndonos bajo la orientación clara de que definitivamente tenemos que unirnos es alrededor de los problemas de la gente esta metodología nos permite a nosotros trabajar con la gente y por supuesto llegar a lo medular de nuestro problema porque con la participación de la gente entenderemos que el problema de la seguridad lo podemos resolver el problema de la seguridad es un problema de todos muchísimas gracias presidente y adelante ya que cuenta usted con todos los alcaldes de nuestro de nuestro estado y por supuesto estaremos unidos construyendo ese futuro que todos esperamos adelante presidente bueno muchas gracias alcalde realmente como ustedes saben el alcalde es parte de los alcaldes electos en las fórmulas de la oposición muchas gracias por su saludo afectuoso y respetuoso igualmente cuente con todo mi apoyo como jefe de estado y jefe de gobierno a la labor que hay que desarrollar desde esa desde ese municipio desde esa alcaldía para respaldar a nuestro pueblo un elemento vital es construir la paz la paz lo digo una y mil veces la paz la paz si se puede construir la paz propongamos la paz sobre la base de la igualdad de la superación de la pobreza de la miseria de la desigualdad igualdad económica igualdad social igualdad política superación de la pobreza material y como dijera el maestro Abreu y el maestro Dudamel superación de la pobreza espiritual todo el que vive de la codicia del egoísmo del individualismo vive en la miseria espiritual así es construyamos la verdadera riqueza espiritual del ser humano que es el amor por la humanidad por la patria el respeto a la vida la convivencia la solidaridad el trabajo en comunidad en colectivo la felicidad humana la igualdad los verdaderos valores compatriota definamos cuáles son los verdaderos valores que queremos promover y pongamos todo para que esos valores reinen en nuestra patria reinen manden nuestra patria ese es el llamado que nosotros hacemos que yo hago construyamos la paz la paz yo sigo llamando a esta hora casi 20 para las 11 de la noche a todos los que estén metidos en bandas criminales a todos los que vivan de esa antivida basta de la matazón compatriota ya basta es por sus hijos por su madre por su familia ya basta ya cambiemos las pistolas por cuadernos de estudio por libros por trabajo por deporte ya basta eso no es vida ya basta compatriota yo llamo a todos y llamo a las familias que tienen ese problema a que hagamos un esfuerzo desde la familia desde adentro desde adentro de las familias y superemos todo ese problema si es posible superarlo a que que amerita más esfuerzo claro cuando uno tiene un problema grave amerita esfuerzo extraordinario es el problema más importante que tiene todo nuestro país todos los demás el desarrollo económico que hay una dificultad aquí la superamos que falta no sé qué cosa lo superamos siempre con la verdad los problemas sociales también los vamos superando con creces si no miren los indicadores como bajan de pobreza de desempleo como suben los indicadores de igualdad los indicadores de felicidad de nuestro pueblo como suben política bueno democracia y libertad plena que más democracia y libertad que en Venezuela así que concentrémonos a hacer este trabajo todos los días dediquémonos que es difícil si es difícil nos da buenas noticias el gobernador bien la mora bueno pero aprieten duro que nadie afloje si estamos avanzando consolidemos el avance consolidemos el avance pero sobre todo desarrollemos los conceptos de la pacificación el 8 de febrero debe ser o es el día que hemos puesto como fecha tope el 4 de febrero el movimiento por la paz y la vida me va a presentar en un taller que vamos a tener todo el día 4 de febrero vamos a hacer los actos por los 22 años de la rebelión militar patriótica bolivariana encabezada por nuestro comandante supremo y ese día en homenaje a él y por la paz de la patria vamos a tener un taller para recibir el plan de la pacificación propuesto por el movimiento por la paz y la vida que está creciendo todos los días y el 8 de febrero es la reunión especial están invitados gobernadores alcaldes diputados todo el gobierno nacional vamos a ver el plan de pacificación la gran misión pacificación vamos a verlo allí para comprometernos todos yo le decía al ministro Rodríguez Torres hay que tener los elementos para medir si estamos avanzando o no yo le voy a decir lo heredamos de nuestro comandante Chávez tengo que decirlo así alguna gente de pronto no le gusta que yo diga tanto esto pero es así pues sí no tiene que decir lo que es esto lo aprendimos de Chávez esa a mí no me gusta mucho esas estadísticas se los digo con el perdón de quien me tenga que perdonar que bajamos tanto en atracos tanto en homicidios esas son las estadísticas de la muerte compatriota siempre pero busquemos los indicadores para medir de verdad si vamos avanzando en liberar a Venezuela de la violencia criminal los territorios de paz es una propuesta que yo se lo hago al movimiento por la paz y la vida Héctor Rodríguez que se lo hago al ministro Miguel Ángel Rodríguez bueno y a todo el equipo territorios de paz ver después veremos parroquias de paz comunidades de paz familias de paz ver las escalas de los territorios de paz y ver si lo logramos o no lo logramos si lo tenemos que lograr una comunidad de paz donde no haya violencia las comunas de paz es posible verdad vamos a hacerlo comunas de paz territorios de paz comunidades de paz familias de paz y después veamos como el mapa de Venezuela se va pintando tricolor de paz completo vamos a construir la metodología las metas y sobre todo accionar mucho trabajo mucho trabajo bastante trabajo pero la motivación es tan grande como la meta que nos hemos propuesto yo quiero antes de terminar antes que vayan a dormirse luego de esta reunión tan larga por allá felicito al gobernador Viena Mora ahí lo vi acompañado de la primera combatiente del estado Táchira le mando un saludo a la primera combatiente Cilia Flores que algunos entendieron que estaba en la China no, no está en la China tiene lechina es distinto abro comillas tiene lechina cierro comillas y se está recuperando pues le mandamos un saludo desde aquí y sigue recuperándose la compatriota Cilia Flores combatiente de la revolución mandó una felicitación a a todos los alcaldes alcaldesas sin distinción y bueno a todo el Táchira querido estado Táchira parte de de mis ancestros vienen de allá mi apellido Moros viene de ahí precisamente Capacho Rubio aunque algunos decían que yo había nacido un poquito más allá en Cúcuta si hubiera nacido en Cúcuta te estuviera feliz de ser cucuteño o quiteño o gualaquineño o de Buenos Aires donde pero nací en Caracas felizmente pero me siento orgulloso de mis abuelos bisabuelos que combatieron por esas tierras allí junto a Cipriano Castro y todos los combates que hubo en su época y felicito y el saludo al esfuerzo que está haciendo el gobernador Bien Mamora Capitán Bolivariano ya no es Capitán ahora es Mayor Bolivariano el Mayor Bien Mamora pues quien lo viera yo quiero anunciarles compatriota que ya llegaron fueron procesados se están procesando todos los proyectos para el Consejo Federal de Gobierno como nos comprometimos en la reunión que hice acá con alcaldes y gobernadores de la oposición y en la reunión que hice en el campo de Carabobo con alcaldes y gobernadores del campo patriótico del campo chavista revolucionario y bolivariano llegaron 4.397 proyectos y ustedes saben que estamos trabajando y procesándolos para muy pronto ir aprobando los recursos para los proyectos ahora preocupa mucho alcaldes alcaldesas gobernadores lo siguiente si el problema de la paz de la seguridad es un problema tan importante la pregunta es por qué está relegado como área de inversión para los proyectos que se han presentado aquí está la línea pues miren si quieren ponen una camarita por detrás los proyectos los encabezan los proyectos de vialidad manejo y del agua fíjense los problemas compatriotas ministros vialidad Jaiman El Trudi Rafael Ramírez Carreño Vialidad García Plaza García Plaza Jaiman también García Plaza manejo integral de agua en segundo lugar agua está en las prioridades del gobierno de calle socio productivo muy bueno excelente la prioridad del desarrollo económico ambiental desecho sólido esto es manejo de basura desecho sólido poca gente sabe de pronto en las primeras de cambio es basura manejo de todo lo que es basura y desecho deporte canchas de paz educación liceos escuelas vivienda gran misión vivienda Venezuela bueno sobre esto la inversión es gigantesca salud quiere decir uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho salud ocho noveno electricidad son interconexión entre pueblos verdad Jessy y comunidades cultura número diez no perdón electricidad número nueve dije y de número diez seguridad ciudadana la llaman así seguridad ciudadana número diez por allá pocos proyectos así que esto ya está en nuestras manos Consejo Federal de Gobierno trabajando y muy pronto empieza la aprobación de los proyectos fundamentales y comienzan los recursos los recursos a fluir hacia las distintas gobernaciones al distrito capital y a los trescientos treinta y siete alcaldías que existen en el país así que bueno bueno compatriota siendo diez minutos 11 minutos para la 11 de la noche quiero despedir esta este intercambio de la jornada de trabajo que estamos realizando que realizamos hoy aquí en el Consejo de Ministros que ha sido juramentado plenamente cada ministro cada vicepresidente cada jefe de red estamos estamos ya listos para continuar ampliando los esfuerzos por la construcción de la paz de nuestra patria de su prosperidad económica del fortalecimiento de la democracia de la satisfacción de la felicidad fundamental de nuestro pueblo dentro de unos minutos quiero decirlo está aquí el vicecanciller de la república islámica de irán y junto al canciller elías agua vamos a recibirlo un rato ahora en la noche me ha traído carta de el presidente Hassan Rohani de nuestra hermana república islámica de irán yo le envío un saludo al presidente rohani muy pronto nos vamos a ver para continuar profundizando las relaciones estratégicas históricas profundamente humanas entre la república islámica de irán y la república bolivariana de venezuela dos revoluciones dos civilizaciones una sola humanidad buenas noches a todos que pasen un buen fin de semana hasta la victoria siempre